La noche de pelota amigos en Megacable en esta serie que se ha empatado mañana se decide, mañana es el juego 68 y con ello el adiós en la temporada fase regular para dar paso a los playoff y hay que esperar entre unas horas todavía como quedan los equipos colocados en puntos el reparto, como está la posición del standing final overall sumando las dos vueltas para irnos al 2 de enero siguiendo los playoff, la post temporada ya en enero una estadística notable para él dentro de este encuentro lo mencionaste, 11 hombres dejados en base fue hasta ahorita en la novena entrada la única ocasión en que Mexicali se fue en blanco de 1, 2, 3, dejando hombres en los senderos en todas y quedan en las primeras ocho entradas la acción, la acción Mexicali tomaba la ventaja en las acciones de la segunda entrada playoff se quedó mucho de Héctor Hernández porque Carrillo cruzaba el plato mientras que la respuesta vino de parte de los naranjeros imparable productor de Frey Navarro en la tercera entrada ponía las acciones empatadas a una carrera sin la necesidad de hit con rododo productor en bola ocupada se basaba Ruby Silva cruzaba el plato Ramón Ríos pero de ahí vino toda la respuesta de parte de los naranjeros de Hermosillo doblete productor de parte de Luis Alfonso García dentro de una cuarta entrada de 7 carreras por parte de Hermosillo esas ponían las acciones empatadas a 2 mientras tanto Brian Goodwin con un imparable productor traía una carrera más al plato era Luis Alfonso García quien le daba la primer ventaja y lo que terminó siendo la diferencia en el encuentro más adelante en la entrada sería cuadrangular con bases llenas el que mencionaba Sedor del número 4 de la temporada con bases llenas para José Amador estableciendo una nueva marca de todos los tiempos dentro de la liga mexicana el Pacífico el tercer Grand Slam de la serie segundo en días consecutivos para los naranjeros de Hermosillo frente a Mexicali eso no fue todo en la misma entrada ya que más adelante vendría Ocolle Dixon con otro cuadrangular más segundo de la entrada por parte de Hermosillo en una entrada de 7 carreras en donde tomaban la ventaja de 8 carreras por 2 lo que terminó siendo el marcador final y lo que le consagra la victoria a los naranjeros de Hermosillo tomando el control del juego ahora no hubo regreso por parte de Mexicali a diferencia de lo que vimos en el encuentro de ayer hoy fue suficiente la ventaja de 6 carreras para Hermosillo la victoria para Pablo Ortega 4 ganados, 3 perdidos Miguel Peña 4 ganados, 5 perdidos un juego que duró 3 horas 25 minutos ante 15.978 aficionados aquí en el Estadio Beer de Mexicali así que de esta manera vimos el out 27 la manera en que finalizó el encuentro el Roder C.J. Rutherford para que Rafael Martín consiguiera el último out y asegura el triunfo para los naranjeros de Hermosillo así que por nuestra parte esto ha sido todo triunfo el día de hoy 8 carreras por 2 de Hermosillo sobre los Águilas de Mexicali se empata la serie significa que solamente nos resta un juego más en el calendario temporada regular el cual será en las acciones del día de mañana Alex Delgado subiendo el loma por parte de Mexicali enfrentando a José Samayoa por parte de Hermosillo mientras tanto a nombre de Eduardo Ortega a nombre de Eduardo Mesa se despide Pedro Gutiérrez no sin antes recordarles que cada strike en la vida los trae más cerca en su próximo cuadrangular buenas noches hasta mañana